Con el fin de concienciar a la población y demandar la implicación de toda la sociedad, la Ucana coge un acto para poner en valor algo que es fundamental para acabar con el maltrato hacia la mujer, la educación. Siempre que vengo a la universidad para celebrar este acto, vengo con tristeza y también con responsabilidad. Es tremendo, es una lacra tremenda. Desde los colegios, desde las universidades, hay que educar en el respeto. Yo creo que la clave está en la educación. En este acto conmemorativo organizado por la Catedra de Mujer, Empresa y Deporte de la Universidad Católica de Murcia, se ha insistido en que la educación desde edades tempranas juega un papel esencial para erradicar esta lacra en la sociedad. Pues esa educación que permita que los niños aprendan como el respeto, esa igualdad en el sentido de que somos iguales hombres y mujeres, pero que no hay superioridad de unos sobre otros. Además, también ha tenido cabida la labor que se desarrolla desde la Guardia Civil para continuar con esta lucha. La actuación de los equipos Biogen, que fueron creados específicamente para dar una respuesta rápida a aquellas mujeres que solicitan ayuda. En el último año se han creado los equipos Biogen, unos equipos especializados y dedicados exclusivamente a la atención a las víctimas de violencia de género, que atienden directamente a estas personas y solucionan cualquier problema que puedan tener otras unidades y que puedan recabar de ellos ese auxilio más especializado. Porque la eliminación de la violencia de género es responsabilidad de todos.